Hemos firmado un convenio para financiar la ampliación con nuestro equipo técnico, con nuestra Secretaría de Planificación e Inversión Pública. Compone un Zoom, una batería de baños y la puesta en valor de los edificios, el gas también, junto con el Ministro de Obras Públicas de la provincia. Haciendo una apuesta a este modelo educativo, miramos hacia adelante e invertimos en los chicos, en nuestros niños, en este modelo educativo que para nosotros es muy importante. Esta ampliación es una manifestación material más de un camino que venimos haciendo con viento favorable de parte de la Administración Municipal y también de la Provincial en que se dan la mano para trabajar en conjunto en materia educativa. Para nosotros es un logro súper importante porque con la cooperadora venimos hace años tratando de que se llegue a esto. Y verlos hoy a los dos, firmarlo, la verdad que es, no sé, es inexplicable.